Condiciones del pronóstico del tiempo, casi casi inicio de fin de semana, si es que de entrada lluvia y tormentas de felicidad. Vamos a ver la imagen de satélite que por supuesto tenemos presente, un frente frío. Se trata del número ya 41, la temporada se encuentra extendido sobre los estados del norte y noreste del territorio. A su paso está generando por supuesto condición de lluvias, tormentas eléctricas de forma ligera, pero sin embargo estas mismas no se descartan para nada. Por otro lado y en contraste tenemos circulación anticiclónica dominando, esto genera surada en los estados del sureste, parte de la península de Yucatán con rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora, no de gran importancia, pero por ahí está el punto importante. Vamos a ver condiciones de lluvias, tormentas eléctricas en los sectores del noreste, parte del sureste del territorio nacional, así es que importantísimo el paraguas a la mano y condiciones por supuesto de temperaturas muy gélidas, sobre todo en la parte de las sierras del noroeste del territorio nacional. Condiciones de rachas superiores, ya les comentaba, a los 40 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, parte de la península de Yucatán y aquí en la Ciudad de México las condiciones excelentes. Casi inicia el fin de semana con cielo muy despejado, un clima totalmente seco y la máxima temperatura oscilando en los 27, 28 grados centígrados, febrero loco y marzo otro poco y los próximos tres días las mínimas temperaturas a tomar nota oscilando en los 12, 13 grados, las máximas. Estamos llegando ya a sensaciones térmicas de 30 grados centígrados, en los 27, 28 grados centígrados, condición de cielo mayormente despejado, así es que por otro lado, bloqueador solar aquí en la Ciudad de México, a la mano es importantísimo y vamos a ver por supuesto otros sectores. Y vamos a vigilar por supuesto también la parte de Guadalajara, Jalisco, por allá calorcito, igual que aquí en la Ciudad de México, la máxima 28, 27 grados centígrados. Próximos días con muchísimo calor, cielos muy despejados, así es que condiciones de calorcito el fin de semana, hay que ir haciendo planes mi queridísimo José Luis. Así es, ya está la primera vuelta de la esquina en los días de calor. Por supuesto, muchas gracias.